La calle para anochecer No, no, no sería correcto, para mí no sería correcto Yo creo que a la larga los hijos tendrían muchos conflictos originados dentro de la misma sociedad Digamos, quizás pasen la edad de preescolar Pero quizás cuando ya ingresen en un circuito como la primaria o la secundaria Se les haría muy difícil No, 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 por el mismo motivo que te dije antes Lo veo tanto para mis hijos como para cualquier chico, me parece que no es normal Creo que no es la imagen que le tenés que dar No por una cuestión ética, sino por una cuestión natural Creo que, bueno, el hombre, la mujer Y bueno, eso es lo normal Me parece que esa es la imagen que le tenés que dar a un hijo Eso no lo creo también Me parece que hay ciertas normas y reglas en la sociedad que habría que cumplir Por, digamos, lógicas, ¿no? Así que creo que el hombre y la mujer se hizo para que vivan juntos Y a su vez críen en convivencia hijos Y no creo que una pareja homosexual pueda realmente criar hijos, digamos, a full Mirá, dicen que estadísticamente el 90%, el 95% de la gente es heterosexual Esté o no rodeada de un ámbito homosexual Así que hay estadísticas también que dicen que chicos que fueron criados en hogares homosexuales son normales Me parece que lo que les pueden dar es una visión deformada de lo que es la sociedad Creo que tanto el hombre como la mujer son distintos Y van a aportar a los hijos ideas distintas de la vida Que se van a sumar y van a ser positivas para ellos No así en el caso de los homosexuales o de las lesbianas Que tienen una visión, no sé, una visión diferente, anormal de la vida Bueno, el testimonio de la gente No sé exactamente, faltan 18 minutos para las 8 Tenemos programas hasta las 9 No creo que nos pongamos de acuerdo, que se pongan de acuerdo en la mesa, ¿no? ¿Qué le parece, Graci? Estoy medio solo hoy No, 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 hay invitado, no, hay invitado un par de médicos psiquiatras también Así que vamos a hacer, supongo, el debate más rico A ver, primero la psicóloga y sexóloga ¿Cómo lo ve al tema usted? Bueno, yo tengo una experiencia como terapeuta de familia Soy terapeuta de familia y de pareja, aparte de ser sexóloga Y he trabajado con una familia que me vino a consultar en un primer momento por una nenita Su hermanito después, que tenían problemas de adaptación en el jardín de infantes La madre estaba seriamente preocupada El padre era totalmente abandónico Terminó abandonándola, no le dejó dinero Indiferente con los hijos Hasta que se separaron Esta mujer encontró una pareja Mujer Y la relación lesbiana fue tan formidable para los chicos Que repuntaron totalmente Yo hice el seguimiento en la escuela primaria por el comentario que hicieron recién Estos chicos están muy bien Las funciones de madre y padre son independientes de que la persona sea un varón o una mujer Vale decir, hay perfectas familias heterosexuales que tienen chicos con enorme cantidad de conflictos Y ahí, por ahí nadie ejerce la función paterna ni la función materna La función materna básicamente es la que da el afecto, el cariño, la fusión con la criatura Y le hace sentir que es importante en este mundo La función paterna es la que le pone límites, que pone la ley Y determina la diferencia que hay entre el afuera y el adentro, la distancia Eso lo puede hacer tanto un varón como una mujer Una perfecta madre puede ser como ser una idiye mame Un policía irlandés Como decía en el famoso libro Puede ser una mujer o puede ser un varón Si estas cosas están cumplidas, el chico quiere En enorme cantidad de familias heterosexuales que yo atiendo Estas funciones no se cumplen Los chicos son profundamente deshichados Bueno, tiene más gente en contra todavía, Gracie, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, digo, además que la doctora está en el tema de sexología Pero yo pienso que también la función del padre es dar afecto Y dar cariño, dar ternura También la función de la madre Normalmente en los hogares es la de poner los límites Porque llega el padre y están todos los límites puestos, ¿no? Función materna y pasadna, independiente de que sea varón Sí, no, no entiendo Desde el campo de los libros, de la ciencia, es así Pero en la práctica cambia todo cuando una madre se convierte en la que pone límites Pero más allá, yo creo que acá lo que se plantea de los chicos Es tan amplio como casos hay Yo no puedo sacar de un caso una ley para todos Yo creo que cuando nos ponemos del campo de lo ideal Ponemos valores que van más allá de los casos puntuales Y a esos valores apuntamos de acuerdo a nuestra filosofía de vida De acuerdo a nuestra religión Y de acuerdo al compromiso que tenemos frente a la vida Yo como católico, como cristiano, como alguien que creo en la Biblia Que creo que la Biblia es algo revelado por Dios Y que Dios me lo pide Creo que la homosexualidad no es un camino para la sociedad Eso no será de la Biblia que los trajo, padre Yo los traje de Romanos 1 Donde dice que los actos homosexuales, lo dice San Pablo Son contra la naturaleza San Pablo jamás dijo la palabra homosexual y usted lo sabe tan bien Dice los actos homosexuales Y después lo mismo dice San Pablo en la primera carta a los corintios, capítulo 6 Que no entrarán en el reino de Dios O sea, lo dice con toda claridad Usted sabe que no dice la palabra homosexuales Y usted lo sabe Está hablando de los actos homosexuales Y de los que realizan los actos homosexuales Una pregunta, este tema No me cambié la Biblia, por lo menos No le cambio la Biblia, usted la estudió y ahora Aparte de estudiarla, la cambia No, Rafael, tenemos hasta las 9 No empecemos mal desde el comienzo No, pero me parece muy mal empezar cambiando cosas Cuando la Biblia es uno de esos tremendos obuses Con los cuales se tira la gente y se la destruye Pero no puede ser Yo creo que es muy importante también que vos entiendas Que no solamente la iglesia católica Sino que todas las iglesias cristianas evangélicas A excepción de la iglesia metropolitana que la conoce No es cierto que todas No es que interpretan de la misma manera la Biblia Hay importantísimas iglesias protestantes Tradicionales e históricas Pero escúchame, yo no tengo problema que vos creas No, es un problema que yo crea Es que usted no tiene derecho a tomar A tomar la verdad diciendo Yo soy el secretario de Dios en esta mesa No, para nada Sí, bueno, acabo de decir lo digo por la Biblia Yo respeto tu religión Perfectamente Pero vos en este momento estás cambiando Un aspecto de mi Biblia San Pablo no dijo la palabra homosexual Y eso usted lo sabe o no estudió la Biblia Nosotros tenemos la Biblia traducida Del hebreo y del griego como está Si vos hiciste otra interpretación No la hice Perdón, por favor Antonio Pausa, pausa Ya seguimos en un minuto, por favor, vos, ya venimos Un minuto con todos, eh Otro tema ahora, por favor Que tiene que ver con un tema durísimo de ayer Con los taxistas Estamos con Enrique García Tu nombre es? Mostajo Cargos en el gremio de los taxis? Secretario Colegista Hay un tema, un título que es fuerte, eh Hay aproximadamente 20.000 juicios por mala praxis Son muchísimos Yo creo que se queda un poco corto Lo único es, como en cualquier otro tipo de actividad Lo que yo soy hincha de algo Y yo considero que algo está bien No se lo debo imponer a otro Eso es una cosa que es muy común y muy errada Y vea usted si no lo que sucede en Bosnia ¿Es cierto? Las guerras son étnicas pero son religiosas Y las religiones son principalmente por principios no discutidos Que es la famosa fe Entonces si yo no impongo una opinión para que no se pueda discutir Bueno Estoy comportando bien Cuando la impongo me estoy comportando mal ¿La pareja de homosexuales ¿Cómo la ve bien? ¿Normal? ¿No le gusta? Todos los seres humanos tienen derecho al amor con quien se le considere Siempre que no perviertan Siempre que no ocasionen la interrupción de la evolución de otra persona Porque también en la heterosexual el hombre que anula a una mujer es una mala relación Es decir, no todos los hombres en una pareja heterosexual favorecen el desarrollo de la mujer Así que se da en uno o en otro sexo porque es una condición humana de imponerse mal o de imponerse en exceso Graci, no lo más Graci, eh No, no Digo, pero bueno, ya va a llegar Graci, no hay problema A mí me parece muy respetable lo que dice el doctor De todos modos creo que desde una fe uno tiene el derecho a transmitir los valores y la moral de esa fe como un bien para la sociedad Proponerlo, exhortarlo, no imponerlo No imponerlo Estamos de acuerdo entonces, yo dije imponerlo Bueno, este final del bloque es un poco más tranqui, ya venimos, se pausa